Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un pinte. Y hoy vamos de lleno a Zona Roja, con el espacio del Partido Comunista, con Jorge Crenes, con un título que quiero escuchar su desarrollo. La juventud entra en escena, dice Crenes, para convocarnos a su columna. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Néstor. ¿Todo bien? Antes que nada, agradecerte tu saludo a Paz Rúzica, a las hermanas Ana María y Silvana Yarmoluc, que recibimos tu mensaje. Muchas gracias. Quería agradecértelo ahora porque, bueno, estamos de cuerpo presente. Contanos cómo... No, había quedado pendiente de la semana pasada un comentario sobre las alianzas internacionales de la Argentina. Bueno, lo digo muy brevemente. Estamos gobernados por agentes extranjeros, agentes que responden orgánicamente a corporaciones transnacionales, a grandes fondos de inversión globales, y están entregando el país. Pero lo máximo es que ahora se les ocurre algo así como ingresar a la OTAN, como, lógicamente, como un aliado subordinado, como un aliado muy menor, pero con un propósito de dominación de América del Sur, del Atlántico Sur, en fin. Y recordar que la OTAN es nuestro enemigo en Malvinas, que tiene instalada allí una base militar tremenda, con armamento nuclear, que pone en riesgo a toda América del Sur, y la navegación por todo el Atlántico Sur, el acceso a la Antártida, el paso interoceánico, en fin. Quería recordar este detalle para mostrar la catadura del gobierno que tenemos, directamente un gobierno de agentes extranjeros. En cuanto a la movilización gigantesca que hubo el pasado 23 de abril, hace pocas horas, considero que termina con un mensaje que había surgido con preocupación en nuestros ambientes, en muchos de nosotros, inclusive, que la juventud, como que estaba, para decir una frase vieja, la juventud estaba perdida, votando a mi ley. Nadie puede discutir, que seguramente una parte lo hizo, pero hemos visto la plaza del Congreso, las inmediaciones, todo el centro de la ciudad de Buenos Aires y muchísimas otras ciudades del país, colmada de jóvenes, como pocas veces habíamos visto, y esto tiene que ver con la amenaza de cierre de las universidades, como producto del corte del presupuesto. Y recordando viejos tiempos universitarios, en los cuales nos tocaron participar, bueno, la lucha por el presupuesto universitario siempre fue una bandera muy reclamada por los estudiantes. Yo recuerdo una gigantesca movilización estudiantil en la que participé, que veníamos de la Facultad de Derecho, tomamos Libertador, Callao, una gigantesca columna. Claro, cuando pasamos por esos edificios del barrio norte, por Callao y Las Heras, Callao y Santa Fe nos tiraban huevos, algunos y algunas personas. Hoy creo que nadie tiraría un huevo por lo que cuesta la docena, pero en fin. Y teníamos la consigna, teníamos la consigna, señores del Congreso, repartan bien el queso. Esa era la consigna y me parece que es una consigna que vale hoy, ¿no? Hoy que cada vez más sean los señores del Congreso o los del Ministerio de Economía o los de la Presidencia de la Nación que nos están dejando unas migas de ese queso que históricamente reclamaban las universidades. Y tenemos un enorme rol... ¿En qué año estaba esa consigna? Y eso era años finales de los sesenta. Finales de los sesenta, claro. Sí, 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 sí. En cuando había Congreso, porque después vinieron las dictaduras y las represiones. Recuerdo la misión Ibanicevich, cuando entró la policía a las universidades. Bueno, tantas cosas, ¿no? Quiero decirte de paso, ahora que estamos retro, Néstor, que la última vez que la FUA, Federación Universitaria Argentina y la Confederación General del Trabajo habían convocado juntos, como el martes veintitrés, a una movilización popular, eso fue, escuchá la fecha, en mil novecientos sesenta y cinco. Porque Estados Unidos habían invadido la República Dominicana y se había corrido un rumor, que después se desmintió, de que el presidente Ilia y el ministro del exterior, Zavala Ortiz, iban a enviar tropas argentinas a la República Dominicana, a colaborar con la invasión norteamericana. Entonces, allí se hizo una gigantesca movilización y habló José Alonso de los textiles por la CGT y habló Ariel Sioane, que entonces era el presidente de la Federación Universitaria Argentina. Entonces, han pasado, no sé, cincuenta, sesenta años de aquel hecho y vuelve con otros dirigentes, a los que le tenemos mucha desconfianza, tanto en la Federación Universitaria Argentina como en la Confederación General del Trabajo, pero han estado juntos respaldando la convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional. Y la universidad pública y la educación pública y gratuita, me parece que es un tema instalado muy fuertemente en la sociedad argentina, que debe ser analizado muy fuertemente. Por otra parte, quería señalar que en esta ocasión jugaron un papel importantísimo las nuevas universidades del conurbano de la provincia de Buenos Aires y que en muchos lugares del país se registraron movilizaciones gigantescas. Esto implica, y por eso el título que propuse para la columna, esto implica la incorporación de la juventud a la protesta, a la lucha en la calle. Esto implica la incorporación de grandes masas juveniles como se vieron hace 48 horas en distintos lugares de nuestro país. Y tiene una significación muy importante, porque eso que se dijo de que la juventud estaba, digamos, votando a las derechas, me parece que una parte es posible que sí, pero esta juventud que se mostró estaba, lógicamente, silenciada. No, cuanto menos hay que reconocer, Jorge Kreines, con él estamos hablando, que está en disputa. La cabeza de los jóvenes, como las nuestras, todas, está en disputa. Y lo del 23 es una demostración de que si bien muchos de esos chicos votaron, jóvenes votaron a mi ley, también no le dieron un cheque en blanco y defendiendo los intereses que los perjudican, de acciones que los pueden perjudicar, como no poder acceder al estudio, digo, los ponen en contradicción y hay que seguir discutiendo. Así es. Y creo que esa es la tarea de los revolucionarios y de los militantes, ¿no, Jorge? Incluso hemos escuchado fuerte influencia neoliberal, porque muchos de los participantes, cuando los reporteaban en la tele o cuando hablábamos con ellos en la plaza, planteaban su cuestión individual, ¿no? Yo tengo derecho a estudiar, tengo derecho a graduarme, a tener un futuro. Y es verdad, es necesario que, por más que la situación del país demande una fuerte rebelión y una verdadera revolución, me parece que esto no puede no partir desde la reivindicación básica del derecho a formarse, porque vi un cartelito que me llamó mucho la atención. Nos quieren incultos, burros, y no educados para poder dominarnos. Algo así decía el cartel. Entonces, el derecho a la educación, por otra parte, y especialmente a la educación universitaria, es horizontal a muchos sectores sociales de diverso tipo, y unifica... Yo te digo, tenemos una clase trabajadora muy segmentada desde el trabajador que tiene un buen sueldo y un buen convenio hasta que el que está registrado pero su salario no le alcanza y no está por... y queda por debajo del índice de pobreza, el joven que no encuentra un nuevo empleo, el trabajador que queda desempleado, como ahora esa lista de desempleados gigantesca se agranda ahora cada vez más con los despidos que están en curso, los jubilados, en fin, los que tienen buena jubilación, los que tienen la mínima, es decir, tenemos el sector trabajador muy fragmentado, pero la lucha por la educación pública es muy importante. Mirá, yo creo, Néstor, que la educación es el núcleo o es el ámbito incluso por razones hasta geográficas que es básico para la construcción de un poder popular. Fíjate que en nuestras ciudades especialmente hay una escuela cada siete, ocho cuadras y ahí van los alumnos, van, por supuesto, los docentes, los padres y madres que van a buscar a los niños a la puerta de la escuela y se arman conversaciones, del núcleo de la organización popular está en la escuela pública y a esto podemos agregar los colegios secundarios donde están los docentes pero también ya los pibes empiezan a interesarse por la política y empiezan a luchar y ni que hablar las grandes universidades nacionales y las pequeñas y nuevas universidades que se han creado en tiempos mejores de la vida política de la Argentina, concretamente durante el kirchnerismo de manera que creo que si se logra sostener esta lucha y yo creo que se va a lograr sostener y se consigue que las universidades puedan seguir funcionando y la gente ejerciendo el derecho a formarse a educarse y a construir su futuro me parece que hay datos que son muy elocuentes que nos indican que es posible terminar con este gobierno y que no es necesariamente la espera cómplice del momento electoral sino que es válida la consigna que bueno la sacamos del partido comunista del primer día de no hay que darle un minuto de tregua a este gobierno yo creo que esa tregua que le han concedido algunos sectores políticos incluso muchos que merecieron nuestro mayor respeto no ayudó para nada porque se le dio un changüí de varios meses a este gobierno para producir un verdadero desastre nacional es decir no hay solamente una vía electoral hay una vía que es la vía de la acción popular la vía de la lucha de calle la vía de muchos ejemplos históricos de formas de combatir que ha tenido nuestro pueblo y que ha logrado terminar con gobiernos ultra reaccionarios todos recordarán el 2001 pero la experiencia de victorias populares no se debe tanto a momentos electorales sino a estas grandes movilizaciones sociales por lo cual me parece que esta incorporación de la juventud por otra parte indica una experiencia si querés tener un futuro propio individual avanzado progresar en tu vida solo no lo vas a conseguir tenés que unirte con los demás tenés que salir a la calle tenés que pelearla y yo creo que los rectores de las universidades y los profesores y las organizaciones de los profesores y maestros que han salido a la calle han dado su mejor clase el día martes 23 su mejor clase de los últimos tiempos han formado a la gente en una experiencia práctica de lucha que cuando salen a la calle no rige ningún protocolo ahí manda el pueblo y no hay nada que los pueda afectar así que me parece que esta situación va a dar mucho para hablar va a dar mucho para pensar pero la conclusión que saco es que nuestro pueblo tiene futuro porque la juventud ha entrado en escena y me parece que no se va a retirar de esta escena callejera que ha ganado el día martes 23 si quiero quiero conversar con vos algo que vengo reiterando desde el 23 para acá que no nos olvidemos que la primera marcha que fue bien de militantes contra este gobierno la hizo la CGT a tribunales el 26 de diciembre del 2023 y que después vinieron el paro y movilización al congreso del 24 de enero el 8 de marzo y en cada uno se fue incorporando actores que seguramente entre sus integrantes de todas estas movilizaciones habrían votado a mi ley pero como vos decís es una es una es una docencia es ejercer la docencia cuando uno tener una experiencia quiero decir cuando uno va a una marcha porque entra a la marcha de una manera tal vez con miedo yo lo sé por los pibes que tenían miedo al protocolo a la violencia que los agredieran pero también cuando se van de la marcha salen fortalecidos en cosas que tal vez ni habían pensado antes tenemos que irnos querido Jorge Creines bueno simplemente decir que el neoliberalismo el ultraliberalismo nos quiere meter en una idea de que no somos pueblo que no tenemos patria se demostró que somos pueblo que tenemos patria y esto abre mucho optimismo para los luchadores gracias Néstor un abrazo grande y nos vemos la semana que viene